que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre vito lias así es amigos pues esta noche vito lias estuvo compartiendo recuerdos de su galería de sus vídeos y es que encontró un vídeo donde estaba tocando la acordeón con otros compañeros con otros compas ahí pues que están tocando un tema bastante bastante original bastante bueno un cover un tema que pues obviamente queda para la historia aquí en méxico y en estados unidos pero bueno a continuación les voy a mostrar el vídeo donde estaban cantando el tema este que les comento donde él estaba tocando el acordeón y los otros dos chavalones el toroloche y la guitarra era bajo sexto no recuerdo bien el instrumento que trae el chavalón del medio pero está cantando el del medio el de la orilla estaba cantando la segunda voz y vito lias tocando el acordeón recordando esos tiempos de hace muchísimos años atrás amigos vito lias se mira muy muy jovencito así que a continuación les dejo el vídeo si llegó la temporada de la de la ciruela plebada era un vaca dije la chingada era en qué perrona están es hora de sacar este aparato plebada que lo tenemos guardado abren ahora la guay y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Vitalias pues obviamente está recordando tiempos antes de los Toys o no está mostrando este cosa recuerdo de los Toys porque obviamente pues terminó mal y les voy a ser sincero lo que Vitalias no se dejó y nunca quiso es ser pues más que todo un segundón o sea él nunca quiso ser un segundón y eso también se respeta y obviamente los tuvo bien puestos amigos para que no pasara esto. ¿Por qué? Porque obviamente Marquitos lo que quería era que todos los Toys hicieran lo que él quería que hicieran. O sea Marquitos quería ser totalmente líder jefe de los Toys. Obviamente Vitalias no se dejó y por eso mejor nunca se disculpó nunca pidió una oportunidad nunca absolutamente porque al momento de aceptar una pues una disculpa o pedir una disculpa obviamente estaría siendo pues otro integrante más de los Toys y no líder como lo hacía con el Conejo con el Humberto con todos los demás. Así que a él le gustaba ser líder y por obvias razones por eso nunca volvió con los Toys. Coméntanos qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido. Ya saben amigos si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós. Gracias.